I wanna show you what you've never seen, place you've never been I'm so close to you, tell me what you feel, shit this is for real Esta noche, solo un voce, me va a enloquecer Esta noche, es tu voce, dame lo que quiero ver Apagando gando, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando gando, apagando gando, apagando mi amor Apagando gando, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando gando, apagando gando, apagando mi amor Let me uncover, all your mysteries, all your fantasies You worth much more than, all my victories, all my histories Esta noche, solo un voce, me va a enloquecer Esta noche, es tu voce, dame lo que quiero ver Tus besos y real, tus besos y real, tú es tan sensual Tus besos y real, tus besos y real, tus besos y real Apagando canto Apagando canto Apagando canto Tú me estás tocando Apagando el amor Apagando canto Apagando canto Apagando mi amor Apagando canto Tú me estás tocando Apagando el amor Apagando, gando Apagando, gando Apagando mi amor Apagando, gando Tú me estás tocando Apagando el amor Apagando, gando Apagando, gando Apagando mi amor Apagando, gando Tú me estás tocando Apagando el amor Apagando, gando Apagando, gando Apagando mi amor Apagando, gando 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 Gracias por ver el video